Se va y aquí me voy Dentro de ese barquito se va, se va un capitán Un marinero y un timonel que algún día volverán Mira como ese barco se va, mira como se aleja Desplegando sus velas se va y algún día volverán Dentro de ese barquito se va, se va un capitán Un marinero y un timonel que algún día volverán Mira como ese barco se va, mira como se aleja Desplegando sus velas se va, se va con la marea Mira como ese barco se va, mira como se aleja Desplegando sus velas se va, se va y aquí me deja Mira como ese barco se va, mira como se aleja Desplegando sus velas se va y algún día volverán Y algún día volverán, y algún día volverán Desplegando sus velas se va, mira como se aleja Desplegando sus velas se va, mira como se aleja